¿Tú qué crees, Dende? ¿Que 17 todavía tenga intenciones de matarme? Imposible. Ya no es el mismo 17 de antes. Incluso dejó de ser malvado. Ahora tiene una familia y además es muy trabajador. ¿Eso es verdad? Sí. Tiene una esposa e hijos. 18 me dijo que trabaja como guardia en una reserva natural o algo por el estilo. Eso no es todo. Él se dedica a proteger una isla que es bastante extensa. ¿Qué? Aunque no lo creas, 17 sigue siendo igual de fuerte. En realidad, se ha vuelto más fuerte que antes. Si fuera nuestro enemigo, sería un sujeto temible. ¿Qué tan fuerte se ha vuelto? Goku, últimamente te has concentrado en el asbacio y no estás enterado de lo que sucede en la tierra. Es que no dejan de aparecer sujetos poderosos. Aunque me alegra saber que es más fuerte. Me pregunto si sigue entrenando. Por cierto, ¿sabías que en una pequeña aldea cerca de aquí hay un niño que posee talento para las artes marciales? ¿Un niño? No, no lo sabía. Parece ser un genio. Como apenas es un niño, no se da cuenta de su enorme capacidad. Entiendo, con que todavía es muy pequeño. Entonces dudo mucho que pueda llevarlo al torneo de la fuerza. Déjeme darle un consejo, señor Goku. Cuando ese niño crezca, enséñale a utilizar su poder. ¿Qué? Pero, ¿y yo por qué? No soy muy buen maestro, que digamos. La cuestión es, que ese niño es la reencarnación del Majin Buu malvado. Ah, espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. Adiós, Majin. ¡Ah! ¿Te refieres a él? ¿Ya lo conoce? Bueno, algo así. Tengo la esperanza de conocerlo muy pronto. Aunque para eso, necesitamos que Zen o Sama no nos aniquile, así que dé su mejor esfuerzo. Claro, ya te entendí.